Me emociona poderles compartir el proceso de este nuevo encargo. Esta vez el cliente me pidió inspirarme de estas aves rosadas, los flamingos o flamencos. La idea era que la obra estuviera llena de mucho colorido y fuera muy alegre. Me gusta mucho realizarla ya que estas aves son muy características de la región en donde vivo. Me tomó realizar este encargo unas dos semanas aproximadamente. Para hacer las plumas me ayudé la espátula y agregué mucha textura acompañado de la hoja de oro que tanto me piden mis clientes. Y como toque final agregué el rosa neón en las plumas de los flamingos. Finalmente este es el resultado. Estos se van a Morelia, Michoacán. Si te gustó el resultado, comparte y comenta.